...día 14, Día de los Enamorados. Felicidades a todos los que estén dentro de esta condición. Sobre el escenario Corumbá, primera comparsa participante en esta noche, con la que vamos a ir. Después seguimos comentando cuáles son las restantes 11. En total, 12 comparsas en este gran concurso 1998. Corumbá sobre el escenario, dirigidos por Fernando García Jorge, 50 componentes desde el 85. En el Carnaval Santa Crucero, este año, con un diseño de José Antonio Toledo. No disponemos del nombre del disfraz según nuestro guión. Vamos con Corumbá. 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 El cabezo. El cabezo. El cabezo. Desatame. O apéndame más fuerte. Pero no quiero que me dejes así, no pararé de vuelo porque Algo entre tú y yo, algo contigo, hay amor Ella tiene argumento, las platicas no te van Si estás por mí, demuéstralo ya Solo un beso sería un motivo para volver Enganchame, consuétame de otra vez Amor, sabes que me vas Es ahora, al dolor Me gusta cuando tú te pones la musita Bebe rico que con la chulita barriguita Pero no se despega bien, mi cuerpo es bonita Mi mano entre yo, no se despega bien Se ve que fue alta que se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Se ve que fue alta que se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita De que fue alta que se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita De que fue alta que se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Así, así Así, así, así Así, así, así A mí me fascina ver a las mujeres con ropa pesadita aunque no les queden A mí me fascina ver a las mujeres con ropa pesadita en la discoteca A mí me fascina ver a las mujeres con ropa pesadita en la discoteca A mí me fascina ver a las mujeres con ropa pesadita ¡Suscríbete! A mí me fascina ver a las mujeres con ropa pesadita A mí me fascina ver a las mujeres con ropa pesadita A mí me fascina ver a las mujeres con ropa pesadita ¡A mí me fascina ver a las mujeres con ropa pesadita! Mami, darte la ropa, quiera apretadita ¡Aprete Marquetón! 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 Una vueltecita, una media vuelta, una vuelta entera ¡Mami, darte la ropa, quiera apretadita! ¡Gracias! Música 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 Que me perdone Dios Me perdí la fortuna de sentir Mi destino, mi gran desamparado Domingo del ayer, lo mismo soy yo No te encuentro en abandono Era posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no te encuentras ni de nada Domingo del ayer, lo que yo sentí Música Música ¡Gracias! 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 Música Música ¡Gracias! Música 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 ...pero este año con un diseño de Luis Dávila... ...arcoiris tropical... ...van a hacer un tema, un solo tema... ...que se llama Mix Tropical... ...en este concurso de comparsas... ...en esta edición 98... ...cansarines canarios... ...cansarines canarios... ...cansarines canarios... ¡Gracias! 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 Se poreaba el arrién George Se mogeaba el arrién George Se mogeaba el arrién George Ayer me invitaron a una fiesta, con todos llamados al maní, y me levanté en Sevilla, y todos los pasitos se atrever. Preparo mi ropa y mi sombrero, con los de la chica del salón, y cuando ya estaba reina, y todo el pueblo, porque lo iremos. ¡Gracias! La lluvia no daña mi fiesta, la lluvia no daña mi carnaval, la lluvia no daña mi fiesta, la lluvia no daña mi vacío. No busques negro, que yo me muera, como me dejas, cantando penas. No busques negro, que yo me muera, como me dejas, cantando penas. Debajo del hielo, 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 que yo me esperaba. Allí me viste como, yo también me muera, allí me viste como, yo también me muera, yo la lluvia no daña mi corazón, la lluvia no daña mi alma. Debajo del hielo, donde ya me despejaban. No busques negro, que yo me muera, como me dejas, cantando penas. No busques negro, que yo me muera, como me dejas, cantando penas. Debajo del hielo, 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 en la luvia no daña mi alma, el que te da mi amor, si no lo pidas no pierdes, y en el que te da mi amor, si no lo pidas no pierdes, en la radio de amor, el que no te da no quiere, debajo del hielo, ahí un rato de la bebé. Aquí yo traigo un ritmo con mi merengue, para los que bailan mal, los que mal se sienten, no veo lo que estudo, bailando precaído, porque no lo brindaron cuando ha chiquito, para que va la fiesta, si no puede gustar, porque no hay un cristiano que la invita, bailan, con los que van bailando, muy acaramelado, pero buscan el ritmo, van bailando cruzado, bailelo de cantito, rápido como quiera, siempre nos baila ahí, después de una gozadera, bailelo de gente, bailelo de la, bailelo de derecho, de derecho, de derecho. Es el baile que está pegado, es el baile que está pegado, es el baile que está pegado, todo el mundo que está pegado. ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta, y la gente quiere que el santa que amanezca! ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta, y la gente quiere que el santa que amanezca! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta, y la gente quiere que el santa que amanezca! ¡Sube, sube, sube la temperatura, con mi ritmo no me cintura! ¡Esta fiesta está encendida, donde beber en la fría, esa fiesta está que quema, porque las mujeres duenas, esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta, esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta. ¡Sube, sube, sube la temperatura, con mi ritmo no me cintura, ¡Sube, sube, sube la temperatura, con mi ritmo no me cintura! ¡Sube, sube, 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 su Tene, 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 mi barcada, baila, mi mal 50 mil, es que la pierde en el millón bailar, todo que el alma cuando baja, reclarita la ciudad, y sus ojos iluminan en camino a terra de Panajá, va a regar con arcoíris cuando va la calle a pregonar, en dos bocadas, bocadas para vacinar, una pochera para bajar al canabá, dulce el aroma que va quedando en ella, aunque está morena, ya más tus años va a bailar. Como la luna y las estrellas, es el camino del corazón, y si tú pasas y lo recorres, a veces se tira la pasión, como la luna y las estrellas, es el camino del corazón, y si tú pasas y lo recorres, a veces se tira la pasión, si te metes bien con la vida, una salida llana, para entregarte por siempre, sin medida o temor, por eso miras peligro, que más las penas a hablar, si no te amas y lo recorres, a veces se tira la pasión, que siempre tienes confianza en el amor, la verdad. Como la luna y las estrellas, es el camino del corazón, y si tú pasas y lo recorres, a veces se tira la pasión, no te amas y lo recorres, a veces se tira la pasión, para entregarte por siempre, sin medida o temor, por eso miras peligro, que más las penas a hablar, si no te amas y lo recorres, a veces se tira la pasión, o sea, no te amas y lo recorres, a veces se tira la pasión, o sea, no te amas y lo recorres, a veces se tira la pasión, o sea, no te amas y lo recorres, a veces se tira la pasión, o sea, no te amas y lo recorres, a veces se tira la pasión, o sea, no te amas y lo recorres, a veces se tira la pasión, o sea, no te amas y lo recorres, a veces se tira la pasión, o sea, no te amas y lo recorres, a veces se tira la pasión, o sea, no te amas y lo recorres, a veces se tira la pasión, Carazón, el que ama con esta intención, siempre cuesta una doña, no te pierdas de sentido y salón. Como la luna y las estrellas, el camino del corazón, y sin tu paz a ti lo retones, al entregar a la pasión, dame el amor, dame la vida, para que me da un poco más, dame el amor de tu sonrisa, y la vida más en soledad. El que ama con esta intención, siempre cuesta una doña, no te pierdas de sentido y salón. Como la luna y las estrellas, el camino del corazón, y sin tu paz a ti lo retones, al entregar a la pasión, dame el amor, dame la vida, para que me da un poco más, dame el amor de tu sonrisa, y la vida más en soledad. Como la luna y las estrellas, el camino del corazón, y sin tu paz a ti lo retones, al entregar a la pasión, dame el amor, dame la vida, para que me da un poco más, dame la vida, No voy a morirme de pena, no lo quiero ser tu contena, porque quiero sentir tu beso, en tu plato con la encadena. No voy a morirme de pena, no lo quiero ser tu contena, porque quiero sentir tu beso, en tu plato con la encadena. Cuando te acerque tus labios, esta pierna tapa y se entiende, porque tu contesta me tiene, me dirá, tú lo dejaste, y esto es lo que yo quiero ser. No voy a morirme de pena, no lo quiero ser tu contena, porque quiero sentir tu contena, porque quiero sentir tu beso, en tu plato con la encadena. No voy a morirme de pena, no lo quiero ser tu contena, porque quiero sentir tu beso, en tu plato con la encadena. Cuando te acerque tus labios, esta pierna tapa y se entiende, porque tu contesta me tiene, me dirá, tú lo dejaste, y esto es lo que yo quiero ser. No voy a morirme de pena, no lo quiero ser tu contena, porque quiero sentir tu contena, porque quiero sentir tu contena. No voy a morirme de pena, porque quiero sentir tu contena, porque quiero sentir tu contena, porque quiero sentir tu contena. No voy a morirme de pena, porque quiero sentir tu contena, porque quiero sentir tu contena, porque quiero sentir tu contena. No voy a morirme de pena, porque quiero sentir tu contena, 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 porque quiero sentir tu contena. ¡Gracias! 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 Concluye de esta manera la actuación de la segunda comparsa participante, ...de danzarinos, danzarines quería decir, canarios dirigidos por Luis Pablo Hernández Collado. Habrán comprobado ustedes, es una comparsa que está desde el año 95 en el Carnaval de Santa Cruz... ...con 50 componentes en esta edición y con un disfraz titulado Boa Norte Bahía. Antonio Santos Areaga, o Arteaga puede ser que se haya confundido en el guión, es el nombre del diseñador. Lo cierto es que ahí está Yemayá presentándose en este Carnaval 1998. ¡Suscríbete al canal! Se preparan para iniciar ya su actuación, Yemayá. Vamos con sonido escenario y esta comparsa en el que el rojo y el blanco predominan conjuntamente con el negro. Adelante, sonido directo, Yemayá. ¡Suscríbete al canal! 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 Cantar una doce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrás algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles y rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo es oscuro Y sin hablar los espacios se irán a buscar otra puerta Que se abrirán como mi corazón cuando hoy esté cerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrás algo que no conoce La 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 ¡Gracias! 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 ¡El tambor en Madrid a Felicia y sus invitados! ¡El tambor en Madrid! ¡El tambor en Madrid a Felicia y sus invitados! ¡El tambor en Madrid a Felicia y sus invitados! ¡El tambor en Madrid a Felicia y sus invitados! ¡El tambor en Madrid! 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 ¡El tentor en Madrid! ¡ bazxota a Ferola! ¡El tambor en Madrid! ¡El tambor en Madrid! ¡Alto en Madrid! ¡Ya! 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 para cumplir la venta. Seguimos en directo con todos ustedes, son las 9.25 minutos ya prácticamente de la noche y sobre el escenario todavía Yemayá. Aquí estamos, encantados de hacerlo, con el sonido de esta conversa que de esta manera se despide del escenario. Nos gustaría poderles ofrecer, como les comentaba antes, todos los planos necesarios para que ustedes de alguna forma vivieran casi desde dentro del escenario el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en este caso el concurso de comparsas, pero incomprensiblemente lo que hemos hecho durante estos últimos años, en esta cuarta edición, si no me falla la memoria, en esta cuarta edición, el Ayuntamiento y la Comisión de Fiesta de Santa Cruz de Tenerife nos obligan a quitar una de las cámaras sobre el escenario y la verdad es que es incomprensible cuando es el único, repito, el único medio de comunicación que año tras año ha dado todo el Carnaval íntegro en directo, en fin, es de juzgado de guardia sencillamente, cada año en vez de tener más facilidades, pues lo que tenemos son más inconvenientes para llevarles el Carnaval hasta sus hogares y lo lamentamos muchísimo porque nos cuesta el mismo esfuerzo, estar con tres cámaras, con cuatro que con cinco y realmente es incomprensible que, repito, el único medio de comunicación que se ha preocupado de llevarles el Carnaval a todo Tenerife hasta sus casas desde hace cuatro años, en esta edición no podamos tener una cuarta cámara sobre el escenario cuando hasta ahora la hemos tenido y hasta ahora, pues que yo sepa, nadie ha sufrido ningún problema ni ninguna historia del otro mundo o sea, en cualquier caso, lo único que podemos hacer es, insisto, pedirles disculpas y lamentar, de verdad, lamentar esta situación en la que Canal 7 del Atlántico no tiene absolutamente nada que ver, no sabemos si es responsabilidad de una o de dos personas pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Comisión de Fiesta a Canal 7 del Atlántico le ha obligado hoy a quitar una cámara y eso lo notarán ustedes en sus hogares porque verán que los planos son muchísimos más pobres ustedes podrían estar ahora disfrutando de, por ejemplo, de los primeros planos de instrumentos y de la comparsa en primer plano, la que esté actuando sobre el escenario pero se ve que no viene a cuento o que no lo han tenido en cuenta o sencillamente que no les apetece ofrecernos esa mínima posibilidad de hacerles a ustedes pasar un rato todavía mejor del que intentamos hacerles pasar insisto, el Canal 7 no tiene en este sentido ninguna responsabilidad se encuentren viendo Canal 7 del Atlántico, disfruten de un gran espectáculo un espectáculo que en directo y como podemos se lo estamos haciendo llegar a ustedes 21 horas, 27 minutos de la noche, vamos a nuestros estudios centrales hacemos un alto en el camino y de inmediato volvemos nuevamente con todos ustedes totalmente apagado, verán ustedes ahí algunas siluetas que corresponden a los miembros algunos de los miembros de la comparsa la cuarta participante de esta noche, Brasileiros, dirigidos por Esteban Reyes Melián con 40 componentes creados desde el año 1970 y en este año, quería decir, con un diseño de Ramón Herrera y Rosy González titulado Alma Latina Brasileiros que en el carnaval de 1997 se hicieron con el ACCESI en presentación vamos a ver si este año también tienen suerte y pueden hacerse con un premio tanta suerte les deseamos a ellos como al resto de las 12 comparsas participantes en esta noche recuerden, vamos con la actuación de Brasileiros que son los cuartos hasta ahora han actuado Corumbá, luego Tanzarines Canarios por último Gemaya y ahora sobre el escenario Brasileiros preparando los instrumentos, los micrófonos, la ubicación de los distintos monitores en general de todo lo que necesitan para estar en este concurso al 100% un concurso que el Gran Sistema del Atlántico les lleva hasta sus hogares vamos a ver si comienzan los brasileiros porque todo el público ya comienza también a impacientarse normal porque son un montón de instrumentos los que tienen que preparar, conectar, oír, calibrar y hasta afinar en muchos de los casos ahí están unos detalles que nos ofrece nuestro realizador de este castillo medieval y eso es una, pues no sé lo que es, pero vamos, una careta y eso es una vidriera, bueno, la imitación de una vidriera que curiosamente nos recuerda al mundo gótico 10 minutos aproximadamente de la tarde mañana recuerden cita desde el pabellón municipal de deportes con nuestro compañero Senaido Hernández a eso de las 5 de la tarde aproximadamente y con el certamen de rondallas en el Carnaval 98 ya escuchan ustedes por ahí algunas voces de los aficionados que desaforados animan a sus comparsas en este caso los que animan a los brasileiros vamos con sonido de escenario porque parece que comienza ya la actuación de brasileiros vamos a ver ¡Gracias! 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 Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de son Vengo, vengo, vengo de salva, le digo, le digo, le digo, le digo ¡Uh! Vengo, 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 v ¡Viva! 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 La de la que tú quieres yo te voy a parar y tú toques la cabeza con luchas yo del bar. ¡Eh! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, papá! ¡Sigue, sigue, sigue, papá! ¡Sigue, sigue, sigue, papá! ¡Sigue, sigue, sigue, papá! ¡Esa era, esa era que era la vena! ¡Gracias! Música 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 ¡Arriba! 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 ¡Vaina, mi gente! ¡El tiempo llegó! ¡Levante la mano, quien quiera gozar! ¡Arriba! Hacía tiempo que no bailaba Esta noche se entiende, no me voy de aquí Una vez que yo comienza no para Todo el mundo bailando en la calle Long time, vamos a bailar Long time, vamos a bailar Long time, vamos a bailar Todo el mundo que baila, todo el mundo que cante Que no termine, venga a darlo todo Baila como quieras Long time, siéntelo en el alma Que vale tus problemas Long time, vamos a bailar 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 ¡Gracias! 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 una de esas cámaras sobre el escenario como ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones y jamás había pasado nada, incluso el año pasado en el que ellos mismos también dirigían este concurso y el resto de los eventos. Vamos a ver si el próximo miércoles 10.18 cuando la gala de elección de la reina de Santa Cruz de Tenerife la transmita nuestros compañeros de televisión española en Canarias, vamos a ver si hay alguna pega para que existan cámaras en el escenario, vamos a ver si hay alguna pega en cuanto a iluminación y vamos a ver qué es lo que pasa porque realmente parece ser que somos nosotros los únicos que molestamos y que podemos causar algún accidente a los grupos de baile y en definitiva a los grupos que participan en este carnaval de Santa Cruz de Tenerife cada vez menos brillenta a través de la televisión que ustedes están siguiendo en este momento, Canal 7 del Atlántico y les garantizo que no es por nuestro parecer ni por nuestra culpa ni por nuestra responsabilidad, sencillamente hacemos lo que nos dejan hacer y ustedes supongo que estarán conmigo aunque se merecen muchísimo más de lo que están viendo en este momento, en fin, en cualquier caso y respetando al grupo que está sobre el escenario que es Samba Chinebra, la quinta comparsa de esta noche dirigidos por José Joaquín Couto, Pacheco y creados desde el 96 para el carnaval de Santa Cruz de Tenerife como comparsa, visten este disfraz de tajaraste y folías diseñado por José Joaquín Couto y Toni Fajardo y a ellos nos debemos al igual que al resto de los grupos que esta noche participan que son un total de 12, Canal 7 en directo llevándoles esta pobre imagen la que les podemos ofrecer porque son las facilidades que tenemos para hacerse llegar a todos ustedes, encantados además de seguir y encantados de llevarles el carnaval en directo porque evidentemente por ustedes aguantamos y seguimos aquí hasta lo que haga falta año tras año, día tras día, incluso llegando hasta horas intempestivas que casi a veces terminan con la salud de las personas que trabajan en este canal que hacen este esfuerzo pura y exclusivamente por todos ustedes que son muchísimos, muchísimos, muchísimos más que los que se dan cita en este recinto ferial aunque estas personas que están aquí evidentemente no tienen ninguna responsabilidad ni culpa y también merecen todo nuestro respeto pero son ustedes en casa los que no tienen por qué aguantar estas a veces deficientes imágenes que son las que les podemos ofrecer vamos con Couto y con Samba China, hasta adelante de posiblemente el mejor carnaval del mundo el de Santa Cruz de Tenerife vamos a dedicarle a un personaje carismático, decía extraordinario, que ahora cumple ya 40 años de participar en el carnaval la canción se titula a Charlie Chaplin pero va para Pedro Gómez Cuenca no era Couto, a pesar de que en nuestro guión aparece como el director pero no es Couto, sino en este caso el director musical el que se dirigía a todo el público para dedicar la actuación a Pedro Gómez Cuenca el charlot de Tenerife y a su señora que ahí están sobre el escenario de este recinto ferial 1998 en este concurso de comparsas que estamos encantados de llevarles hasta sus hogares pues vamos con sonido escenario con imágenes en Canal 7 en directo ¡Gracias! 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 Canta, suena así, en carnaval, canta, suena así, en carnaval, ven a gozar, ven a carnaval. Canta, suena así, en carnaval, 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 canta, suena así, Estamos avanzando con ilusión, para alegrar este corazón En el país de la ciudad, que se ve bienvenidos a dar Comida de la carne y lengua, una vez una canción Canta, sueña, vive el carnaval, canta, sueña, vive El carnaval, ven a gozar, el carnaval De la carne y la gl��, que se ve bienvenidos a las que van Cuando se ve bienvenidos a las que van a gozar, el carnaval El carnaval, que se ve bienvenidos a todo el carnaval Canta, sueña, alegra ver Canta, sueña, alegra ver ¡Hacine! ¡Sac, ha! ¡Hacine! Un tema alegórico al carnaval ¡Habramos del medievo! ¡Hacine! ¡Hacine! Los caballeros volvieron Y se encontraron Que nos aborieron señas Se la pegamos Ya basta de cachondeo Y mi señor Que un cinturón se les ponga De negras dos Un cinturón que os guarde La castidad Y guardaremos la llave ¡Cuánta bondad! Dice que en el medievo Había el caballero Un luchador Que entreguera y torneo Marquete un viento A su gracia A los muy rotones Vendando la doncella Pobre de ella Que se intentaba Menos de la primida Que el castillo Solo guardaba Junto a los marcelos Marquete un marcelo Muy atrevido Ya se llamaba castillo Cantando notas Que a la doncella Las encantaba Vendando la doncella Para la bandolina Que cosa fina Como un caballero Y la rosa Como color penero Los caballeros volvieron A la candada Entró bajo el pancero Siguió tocando Tocando la bandolina Sin solución Sin que el candado Se abriera Del cinturón Aquí se acaba la historia De medieval Que la cantan los vecinos De este lugar ¿Dónde está la llave ¿Dónde está la llave ? Todas la llave ¡Gracias! 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 Tenemos un pequeño problema de sonido, espero que sepan disculparlo. Y también a los técnicos, por supuesto. Que también son humanos. Un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Seguimos con ustedes en directo en Canal 7 del Atlántico. Transmitiendo para ustedes este concurso de comparsas 1998. Como ven ustedes, ahí hay un plano general del público. El público asistente que está concentrado en el frente justo del escenario. Y por los laterales, como ven, pues no ha llegado el aforo a cubrirse al completo. Hoy están disfrutando todas estas personas asistentes a este evento. De este concurso de comparsas que ahora tiene como protagonista sobre el escenario, a samba chinelo. ¡Gracias! 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 Es para que baile el oro, es el ritmo de la tambora, ahora es el que está de moda. Todas las mujeres fueron, ahora bailan con tambora, porque las de culoneros, eso es lo que está de moda. Con tambora, yo quiero bailar, siempre le creen, yo quiero gozar, con tambora. Yo quiero bailar, siempre le creen, yo quiero gozar. Con tambora, yo quiero bailar, el merengue, yo quiero gozar. Con tambora, yo quiero bailar, el merengue, yo quiero gozar. Con tambora, yo quiero bailar, el merengue, yo quiero gozar. Con tambora, yo quiero bailar, el merengue, yo quiero gozar. Samba chines concluyen así su actuación, ahí vemos al director haciendo algunas señas. Al resto del grupo, que está sobre el escenario, con algunos planos que muy de cerca nos ofrece nuestro realizador. Por cierto, hablando de planos, queremos mostrar nuestro agradecimiento, porque a todas las personas que se han interesado por el problema que les hemos comentado desde un principio, esos inconvenientes que hemos tenido, Canal 7 del Atlántico, inexplicablemente en el día de hoy. Y digo el agradecimiento a las numerosísimas personas que han llamado y siguen llamando, y seguramente seguirán llamando para solidarizarse con nuestra postura. Una postura que simplemente exige un mínimo trato respetuoso y profesional a todos los que llevamos trabajando durante, con este, cuatro años en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, preocupándonos por llevarles a ustedes unas imágenes, unas transmisiones, con toda la calidad que podemos y con toda nuestra mejor intención, para que ustedes disfruten de lo que la televisión puede convertir en un espectáculo. Y precisamente por eso hoy, lamentablemente, teníamos que decir simplemente que era lo que sucedía y explicar sobre todo a todos ustedes que están en casa, que son muchísimos más que los que están en este recinto, y que también merecen muchísimo respeto, al igual que los grupos y los asistentes, explicarles el porqué, en cuanto a la deficiencia de esos primeros planos de baterías, incluso, llegado el caso de esos planos aéreos que nos ofrecen las cabezas calientes, grúas, esos planos muy sugerentes que también nos podría ofrecer una Steadicamp, pero bueno, en cualquier caso de esta comparsa, ¡Los Valleiros! 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 Gracias. 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 ¡Es un beso para mirar! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que viva el pereño! ¡Hora que pasa, compañero! ¡Venga! ¡Hero! ¡Venga, Jadote! ¡Venga, Jadote! ¡Man,将ún! ¡Gracias! 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 ¡Baila! 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 Baila, baila conmigo mi amor mascarado, con tu buras de luchar, goza carahuasco y maucera, goza de cuna de esa brincadera. Baila, baila conmigo mi amor mascarado, goza de cuna de esa brincadera. Baila, baila conmigo mi amor mascarado, felicidad el refrano es superador. Y hoy está por día, esperamos de hoy sin ustedes pero. Y todo será alegre y finito, un sueño que es el reto tan bonito, si ven y salta a mi salta a mi salta de mi amor mascarado, ven y salta a mi salta de mi amor mascarado. Baila, baila conmigo mi amor mascarado, ven y salta a mi salta de mi amor mascarado. Yo quiero ir, vamos a Taducar, yo quiero ir, vamos a Taducar, yo quiero ir, vamos a Taducar. Yo quiero ir, vamos a Taducar, yo quiero ir, vamos a Taducar. Gracias. 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 Gracias, comisión. Seguimos con ustedes en directo, genial actuación de Valleiros que ha hecho que el público entero se levante y que los arrope con su aplauso. Estamos con ustedes y además agradeciéndoles esas muestras de solidaridad con esos comentarios que nos hacen ustedes llegar a través de los teléfonos de nuestros estudios centrales en Numancia. El teléfono 290909, repito, 290909, no ha dejado de sonar durante toda esta transmisión, desde que les hicimos a ustedes conocedores del por qué estábamos haciendo esta transmisión en esta, entre comillas, deficiencia en cuanto a imágenes y no por nuestra culpa ni nuestra responsabilidad, sino porque la organización nos impidió, bueno, no nos impidió, nos obligó a retirar la cámara que teníamos prevista para el escenario. Ya el año pasado surgieron algunos problemas con la cabeza caliente, con nuestras grúas, etc. Este año no las trajimos, pero ya este año ni tan siquiera la cámara del escenario. Bueno, fíjense ustedes que hasta por prohibir, han prohibido que las cámaras de Canal 7 del Atlántico lleven puesta su camiseta, que es el uniforme de trabajo, una camiseta que simplemente tiene el logotipo de Canal 7. Pues hasta eso, fíjense ustedes que, la verdad es que qué estupidez, porque no tiene otra palabra, qué estupidez por parte de la organización el prohibir que a las cámaras del Canal 7 se pusieran esa camiseta. En fin, en fin, de juzgado de guardia. Señoras, señores, pero muchísimas gracias a todos ustedes por ustedes, estamos aquí por los comparseros, las agrupaciones en general, por el público presente y sobre todo por todos ustedes que están en casa mostrándonos su apoyo. Se presenta Tropicana del Carnaval 98 con todo este ritmo y todo este colorido.